Continuamos con la situación de los 19 mil nuevos solicitantes de refugio nicaragüenses en Costa Rica en 2021, que se suman a las decenas de miles que han llegado a este país desde mediados de 2018, tras el estallido de la crisis sociopolítica y económica en Nicaragua. Katherine Estrada nos cuenta la historia. ¡Son estudiantes! ¡No son delincuentes! Sé que estoy aquí por cuestión de seguridad, de salvaguardar mi vida y mi integridad, pero ha sido bastante difícil un cambio de cultura, un cambio de moneda, un cambio total de vida. O sea, yo completamente estoy comenzando de cero. Marjorie llegó hace menos de dos meses para pedir refugio por el constante asedio político del que era víctima en Nicaragua. Cursaba el cuarto año de la carrera de Derecho y había estudiado cinco años Antropología. Cuando yo me vi en el 19 de junio, ya estaban la mayoría de los últimos 30 presos detenidos políticos. Ya estaba Tamara, ya estaba Félix, ya estaba Juan Sebastián. Entonces yo no quería aumentar esa lista. Marjorie forma parte de la coordinadora universitaria por la democracia y la justicia. Durante los últimos dos meses estuvo en casas de seguridad y había recibido amenazas por parte de la policía y simpatizantes del régimen por su activismo. Ella forma parte de los más de 20 mil solicitantes de refugio nicaragüenses que Costa Rica ha recibido de enero de 2021 hasta la fecha. El incremento ha sido considerable. Principalmente en el mes de julio se registró prácticamente las mismas cifras de que se registraron de enero a junio. Estamos hablando que ingresaron cerca de nueve mil setecientos refugiados únicamente a la base de datos de la Dirección General de Migración. O sea, se calcula que un 30 por ciento no ha hecho la llamada para solicitar la cita, que es lo primero que da para lo que es el carnet de solicitante. Los eventos que se han acontecido a partir de junio en Nicaragua. Hay que recordar que todas esas situaciones tienen un efecto directo en este caso en Costa Rica, dado que las personas o el temor que sienten algunas personas hace que tomen esa decisión de salir y buscar refugio en Costa Rica. Antes de 2018, los nicas migraban a Costa Rica para mejorar su situación económica y laboral. Ahora se le suman refugiados con un perfil diverso. Esta es una migración, digamos, que tiene un nivel de, digamos, de actividad política que la otra no tiene. Es una migración que tiene mucha gente con perfil profesional, estudiantes universitarios, dirigentes sociales y activistas de derechos humanos, periodistas. La presencia de núcleos familiares ha sido constante durante estos últimos tres años de solicitud de cita. Generalmente son precisamente familias de dos o más miembros los que plantean la solicitud. De igual forma, obviamente, como se hablaba en estos últimos dos meses, visitaba las situaciones en Nicaragua. Hemos tenido ahí algunos reportes de personas que se dedican precisamente al periodismo que han decidido, en este caso, solicitar la República en Costa Rica. La llegada de más refugiados a Costa Rica se da cuando su economía apenas empieza a recuperarse de los cierres sanitarios por la COVID-19, por lo que hallar empleo es muy difícil. La pandemia agravó las posibilidades, digamos, de inserción laboral y de supervivencia de una buena parte de esta población. La posición y la situación de una parte importante de la población que vino después del 18 es muy precaria, muy difícil. De hecho, y obviamente la ayuda internacional tampoco es suficiente. Ya se venía viviendo una crisis humanitaria previa a la entrada del COVID. La entrada del COVID está, digamos, se puso aún más cuesta arriba y eso es alarmante, puesto que ahora se espera que para finales de este año vayamos a tener más de 40.000 refugiados. Es una cifra de que nosotros como organización la vemos con suma preocupación. Otro de los obstáculos para los solicitantes de refugio es el tiempo de respuesta por parte de las autoridades migratorias. Marjorie cuenta con carnet de solicitud de refugio y está a la espera de su permiso laboral. Pero la cita final para determinar su estatus está programada para el 2025. Yo soy técnica en contabilidad y para certificarme en el INAH tengo que haber terminado el proceso de refugiada, es decir, tengo que ser refugiada, no solicitante de refugio. Y eso es una limitante, o sea, yo únicamente tendría un bachiller de secundaria media. Entonces es bastante complejo. Para agilizar el proceso de respuesta, la unidad de refugio y ACNUR han ampliado el horario de atención y creado mecanismos para que los solicitantes puedan agendar o reagendar citas dependiendo del caso. Yo tenía cita para el 14 de septiembre y hubo un aviso de migración que se podía adelantar la cita. Entonces yo escribí un correo porque yo necesitaba hacer ciertos cambios de moneda. Traía un poquito de dinero y no los podía cambiar porque no tenía ningún documento. Entonces escribí dándole a conocer que tenía esa necesidad y me adelantaron la cita. Entonces yo tengo carnet prácticamente desde el 1 de julio. Hemos tenido buenos resultados en esta estrategia. Creo que muchas personas se han sumado a esta iniciativa para que puedan tener su documento vigente y así poder lograr el acceso a servicios y no tener problemas en esos procesos de integración a la sociedad de nuestra licencia. Algunos refugiados buscan paliar la falta de oportunidades laborales promoviendo emprendimientos, mientras que otros aspiran a seguir con su formación académica en el exilio. También, ¿qué pretendo hacer? Pretendo estudiar. Yo siento que la educación es una herramienta que nos permite tener una calidad de vida mejor. O sea, si ya en Nicaragua no pude terminar mis carreras, sería idóneo tener una flexibilidad de poder ingresar a las universidades. La migración realmente puede ser una gran oportunidad porque esta gente que viene con muchas ganas de salir adelante y que también traen capacidades y experiencias. Y eso significa que para Costa Rica puede ser una gran oportunidad. La unidad de refugio se prepara para el agravamiento de la crisis nicaragüense después de las votaciones de noviembre, mientras las organizaciones que apoyan a la población migrante manifiestan su preocupación a la comunidad internacional. Tratamos de prepararnos para lo que pueda venir, pero dependiendo de lo que vaya a ocurrir en qué tanta efervescencia social y demás es presente o qué tan normales sean el desarrollo de las mismas, va a generar eventualmente que hayan movimientos o no que puedan impactar en este caso en Costa Rica. Como respuesta humanitaria a esta, pues no vemos de que hayan, digamos, los fondos suficientes que se pueden canalizar a través del gobierno o del propio ACNUR para, digamos, brindar una ayuda integral y sostenible a esta nueva oleada y tenemos que recordar de que los 103.000 que ya habían en el país la estaban pasando muy mal. Luego de tres años de un flujo constante de decenas de miles de nicaragüenses que solicitan refugio en Costa Rica, se necesita una solución a largo plazo. Una transición política que permita la instauración de un régimen democrático en Nicaragua y que eso permita el retorno de la población nicaragüense a su país. Pero si no, yo creo que lo que habría que ver hacia adelante es la posibilidad de consolidar el estatus de refugio para la amplia mayoría de esta población y definitivamente generar un plan de reactivación productiva mixta. Mientras tanto, los nicas en Costa Rica intentan establecerse y no dejan de denunciar los atropellos que se viven en Nicaragua. Y el futuro de la liberación de todos nuestros presos y presas políticas. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.